La próxima semana del 31, lunes 31 al viernes 4 de agosto, se celebra mundialmente la semana de la lactancia materna. El tema de este año es si conflictos de interés, promover, fortalecer y promover la lactancia materna en todos los lugares. La idea es promover la lactancia materna sobre otras fórmulas y que no haya conflictos éticos de interés entre el equipo médico que tiene relación con los bebés y la promoción de la lactancia materna por influencia de otras marcas. Culturalmente somos un país que utiliza la lactancia materna, pero nunca está de más fortalecerla. La lactancia materna es una de las estrategias de prevención para la desnutrición crónica en el país y todos los programas están enfocados a promover la lactancia materna, sobre todo porque es un alimento natural, es de bajo costo, ayuda a la economía del hogar, no hay que pagarla, la mamá la produce y siempre es de buena calidad. La OMS recomienda que sea lactancia materna exclusiva de 0 a 6 meses, esto significa dar solo lactancia materna, sin agüita, sin incaparina, sin ningún otro alimento, ninguna papilla. A partir de los 6 meses iniciar la alimentación complementaria en la que se da primero leche y después comida y después del año se da primero comida y después lactancia. La OMS dice entonces que son 6 meses de lactancia materna exclusiva y hasta los 2 años como mínimo de lactancia materna complementada con alimentación, pero la alimentación por medio de la lactancia materna es libre y se puede dar hasta que la madre y el bebé decidan que ya no es momento de lactar. No importa cuántos años tenga el bebé, la lactancia siempre es de buena calidad. No importa cuántos años tener que poner COVID-19 como mínimo de lactancia materna apartar laerte no es athletes